La joven y modelo y edecan Jessica Hernández Prado La joven, modelo y edecan Jessica Hernández Prado fue hallada sin vida el 12 de agosto en la carretera México-Toluca de la Alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. Su familia había reportado su desaparición y hay teorías de lo que hizo antes de ser encontrada muerta. En redes sociales, la familia de la también bailarina Jessica Hernández Prado reportó su desaparición desde el jueves de la semana pasada de acuerdo con lo publicado por Agencia Reforma. Además, pedían información a cualquier persona que pudiera haberla visto. El cadáver fue encontrado el pasado 12 de agosto, pero no se pudo identificar de inmediato ya que no contaban con ninguna identificación según el Universal. Además, su cuerpo presentaba diversas fracturas y laceraciones en la espalda y en los costados. Debido a las heridas, se cree que su muerte pudo haber sido producto de un atropellamiento. Te amaré por siempre. Descansa en paz, Jessica Hernández Prado. Les comunico que mi hija falleció. Les doy gracias a todos ustedes por estar siempre con ella y por ser buenos amigos, escribió Amada Mía Prado, su madre.